Música Sin embargo, otros habitantes de este corregimiento se quejan por las problemáticas que presenta el sector rural. En las quejas presentadas por la comunidad del corregimiento 1 de Soacha, la señora Mayerly Reyes explica detalladamente las necesidades de este sector rural. Bueno, yo soy habitante de la vereda San Jorge, el corregimiento número 1, una de las principales fallas de acá del sector es las carreteras que están pésimas, para bajar a Soacha llenas de polvo, llenas de hueco. Lo uno por las partes de que hay zona industrial, entonces no colaboran con arreglarlas continuamente. Hacia la parte de arriba donde termina la zona industrial también está pésima, entonces por favor, pedimos la colaboración del señor alcalde para que hagan más arreglos continuamente de la carretera. En cuanto a la salud, también pedimos que haya un centro más cerca, por decir acá en el Alto El Cabra, que había la vez pasado un centro de salud, pero no se volvió a utilizar. Cuando también bajamos nosotros a pedir cita, porque siempre nos toca al hospital o cualquier centro de salud de Soacha, nosotros por lo que vivimos lejos se nos dificulta que nos den una cita, entonces nosotros llegamos y nos toca hacer la misma fila que hacen los habitantes de la parte urbana, nos toca lo mismo a nosotros de la parte rural. Entonces es muy difícil nosotros llegar a las 4 o 3 de la mañana a cumplir unos exámenes o a poder sacar una cita temprano por el transporte. Otra parte es de la educación, también yo, pues mis hijos estudian en Soacha, pero yo veo los niños que estudian acá que están bregando mucho por la parte del transporte, por las mañanas les toca transportarse en como puedan, en motos o en cualquier carro que los pueda traer. Es importante que desde que ellos empiecen a estudiar ya tengan su ruta desde el primer día, no sé por qué no han colaborado en eso y yo he escuchado que pronto les dan por hasta en marzo, no sé qué mes. Entonces empiezan a dar el transporte, lo del restaurante también, yo he visto mamás que les toca venir a las 2 o 3 de la tarde a traerles el almuerzo, porque como ellos salen a las 3 de la tarde creo que están saliendo, entonces les toca llegar y salir a traerles el almuerzo a ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!